Se trata del segundo robo consecutivo en lo que va de la semana que sufre la Oficina Regional de la Tesorería General de la República. Un hecho lamentable que fue advertido por el personal del órgano administrativo a la Policía de Investigaciones, quienes llegaron al lugar con el fin de recabar las pericias pertinentes. Lamentablemente nos han entrado a robar dos días consecutivos y está la policía verificando las especies que faltan, así que estamos en ese proceso. ¿Básicamente qué se llevaron? ¿Computadores? Algunos elementos electrónicos de atención de público. Un número indeterminado de sujetos ingresaron a las dependencias de la tesorería durante la madrugada de este viernes, forzando una ventana ubicada en la calle Cochran en pleno centro financiero de Valparaíso, que no solo sustrajeron aparatos electrónicos y computacionales que contenían en sus discos importante información de los usuarios. Lo que tenemos como vía de acceso es por calle Cochran, por una ventana, la cual habrían forzado desde el exterior, y accidenten a las dependencias y trajinan en las diferentes oficinas y habitáculos de los funcionarios. A pesar de las pericias que siguió recabando personal policial para dar con los responsables del delito, la tesorería mantuvo sus atenciones de manera normal en el horario ya establecido, eso por un acceso secundario del recinto.